Y aquí tienen ustedes una tabla de las antiderivadas directas. Aquí lo importante es que ustedes ya sepan derivar para poder identificar de manera inmediata a sus antiderivadas. Por ejemplo, si tenemos una constante multiplicada por una función, su antiderivada sería la constante multiplicada por la antiderivada de la función. Si tenemos unas funciones que se están sumando, la antiderivada va a ser la suma de las dos funciones antiderivadas. Si tenemos una función x a la n, en este caso ya lo platicamos, donde n es diferente de menos 1, su antiderivada tiene que ser x a la n más 1 entre n más 1. Si tenemos una función 1 entre x, también en este caso ya lo vimos, su antiderivada tiene que ser el logaritmo natural del valor absoluto de x. Esto no lo vayan a olvidar, ponerle el valor absoluto de x. Es muy común este error, es importante ponerlo. Ahora no voy a ahondar mucho en los detalles del por qué tiene que ser el valor absoluto de x, sino hasta que empecemos a ver ya las técnicas de integración y entonces entendamos por qué tiene que ser el valor absoluto de x. Si la función es la función exponencial e a la x, entonces su antiderivada también tiene que ser e a la x. Y así con cada una de estas funciones coseno, seno, secante cuadrada, secante por tangente, raíz de 1 menos x cuadrada, 1 sobre 1 más x cuadrada, coseno hiperbólico de x y seno hiperbólico de x. Y aquí tenemos sus antiderivadas correspondientes, que si ustedes lo ven de esta forma, tendríamos que derivar esta para llegar a esta, derivamos esta para llegar a esta, derivamos esta para llegar a esta y así. Entonces el camino para ir de la antiderivada a la función es la derivación. Es decir, si yo quiero obtener, pues aquí tendría que calcular f' mayúscula de x. Ese es el camino. Entonces, si sabemos ir de aquí para aquí, es únicamente regresarnos. Claro, estas son las directas, las más fáciles. El problema empieza cuando tenemos funciones que a simple vista no podemos antiderivar. Es decir, nos cuesta trabajo identificar cuál es la función de la cual proviene o qué función tuve que derivar para obtener la función que se me está presentando. Eso es el objetivo de este curso. Que ustedes aprendan a calcular primero que nada la antiderivada de una función y luego vamos a ver cómo se aplican estas antiderivadas y cómo las vamos a ir implementando en la resolución de problemas, en este caso de ingeniería. Gracias. 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 Gracias.